¡Tati, tati! Mira, te voy a caer por la foto. ¡Suscríbete al canal! ¡Hit! 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 ¡Vente de ahí! ¡Cortete! ¡Hit! 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 ¡Ponte pechotina! ¡Hit! ¡Hit! ¿Nos cubren los de la camioneta, no? ¡Sí! Son nuestros. ¿Está güey? ¿Dónde están ellos? ¡Vaya, comenta! ¿No ves el ahí al fondo? ¡Sí! ¡Pues vete por la izquierda! ¡Cubro! ¿Listo? ¡Hit! 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 si lo mataste que está detrás con la elevada están disparando ahí en el enemigo ¡Suscríbete! 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 ¡Aplasta él! ¡Eh, firme, firme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Azul, azul, azul! ¡Azul! ¡Azul, azul! 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 Retorcede wey! Estan todos fuera! Vamonos para acá atrás! Estan todos fuera! Vamonos para acá! Muerto! Muerto saliendo!